El otro día estuvimos en casa de Chicho Ibañez Herrador y estuvimos hablando de ti y de ese ojo especial que tiene él y que le ha convertido en un talento en búsqueda de talentos. Vamos a recordar esa etapa tuya con Chicho en el 1, 2, 3. Señoras y señores, buenas noches. Hemos de tomarnos las cosas de forma alegre y desenfadada. Por eso el juego ha de tener mucha importancia en nuestra vida. ¿Verdad, señor inventor? ¿Verdad? A jugar, a jugar. Juego, 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 juegue, señor inventor. Vamos a jugar, a cada... ¡Toma! Es que esto es porque... Haces en el viaje largo y haces esto para tomar algo por el camino. Bueno, amigo, haces esto y vía a ver a Julio hace recuerdo. ¿Qué pasa aquí? Es que no es honesto, me cogea. Vamos a ver. Esto no es honesto, arreglo yo. Un momento. A ver, un momento. Es que tengo que... A ver. Haces en esto aquí, quietecita. Así. Así. Bueno, Pepe, es un personaje entrañable que te ha acompañado. O sea, vuelves ahora con Encerrón otra vez. O sea, ¿cuántas... Tres décadas llevas? Sí, 30 años llevaré con este idiota. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Los peleáis a veces o no? No, porque siempre me daba razón. No, no, no. Me lo paso muy bien con él. Es el idiota más maravilloso que ha aparecido en mi vida. Y a veces cuando estoy fatal, 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 hablo así. Me pasan las cosas, de verdad. Si estoy fatal, me pasa algo terrible. Y me dice... ¿Qué pasa? Es que no merece la pena. Le quita importancia. Sí. ¿Sabes por qué yo creo que es tan entrañable? Porque en el fondo no es tan... ¿Cómo? Porque es idiota. Ah, no, sí, no, no, porque creo que es más real de lo que parece.